¿Y en qué iglesia se van a casar? Todavía no lo sabemos. ¿Y a dónde va a ser la fiesta? La fiesta... Aún no lo hemos pensado. Ay, no entiendo, no entiendo. ¿No tienen iglesia? ¿No saben a dónde va a ser la fiesta? Chicos muy mal, muy mal, ¿ah? Se están quedando. Tienen que ponerse las pilas. Es que no queremos que sea algo muy grande. Perdóname, mi amor, pero... Yo sí quiero que sea algo grande. El día que me case contigo, que será muy pronto, va a ser el día más feliz de mi vida. Y quiero que el acontecimiento sea apoteósico, ¿sí? La verdad, me costó tanto llegar a conquistarte, a pesar del ingenio ese. ¡El rabioso! Sí. Sí, la verdad, tuve que soportar tanto castigo para que te dieras cuenta que te amo por encima de todo, que debemos celebrarlo como se debe. ¡Ay, qué lindo! ¡Beso! 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 ¡Ay, Diana, ya! ¡Vamos, que esperas! ¡Beso! ¡Beso, pues! ¡Beso! ¡Beso! ¿Por qué no quieres algo? ¡Beso! ¡Beso! Chicos, felicidades por su matrimonio y gracias por venir. Al fin, estoy en paz con mi conciencia ¿Cómo te sientes tú, gordito? Mejor ni te digo cómo me siento Yo sé que no te cae el microbusero ese Pero nadie se dio cuenta Yo tampoco lo noté Nadie miró ¿Gordito? 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 Tito, no me gustó nada lo que hiciste Toda la noche te la pasaste fastidiando disimuladamente a Nacho Bueno, tú sabes que no soporto a ese tipo Pero podías haberte controlado Y perderme su cara de molesto Ni hablar Bueno, igual tengo que agradecerte por haberme acompañado Al principio estaba muy molesto, pero... Después del beso que me diste... Me siento en el cielo Pero yo te di el beso solo porque me presionaron Sí, pero bien que te gustó Eso no es cierto Acéptalo ¿Tito? Está bien, no dije nada Vamos, te acompaño a tu casa